Los 12 cracks que están sacrificando todo con tal de salvar sus carreras Número 12 Xavi Simons El neerlandés dejó PSV por el Leipzig pero recordemos que el PSG lo recompró por la módica cantidad de 4 milloncitos de euros PSG le insistía en regresar ya al club paesino pero Xavi aprendió de sus errores y exigió salir cedido para aceptar la oferta Cabe que dar el salto a un top puede arruinar nuevamente su carrera que apenas está tomando forma Número 11 Sandro Tonal Sacrificó al club de sus amores para poder estabilizar su carrera Juan Milan por Newcastle Entre los problemas económicos del club rossonero y la inestabilidad de Tonali decidieron que lo mejor era salir Tiene un talento descomunal pero necesita estabilizar ese talento para sentarse en la élite Número 10 Mason Mount Algo parecido pasó con Mount No sacrificó economía ni mucho menos pero sí sacrificó el aprecio por el club de sus amores Dejó Chelsea para reencontrarse y destacar en un club top como lo es el United El problema es que el United está de mal en peor Número 9 Kepa Pasó de un club top a otro top que tanto pudo sacrificar Bueno, su situación es compleja porque llega única y estrictamente como préstamo El portero titular es Courtois El momento en que se recupere, la portería es nuevamente de él Para llegar al Madrid, Kepa sacrificó una oferta poderosa del Bayern que le aseguraba un contrato prolongado y con mayor posibilidad de quitarle el lugar a Neuer que tristemente ha sufrido varias lesiones Sacrificó ese plan de años por una sesión de meses todo con tal de intentar limpiar su reputación como portero que en los últimos años se ha visto manchada entre errores Número 8 Renato Sánchez Ni él se acuerda de su paso por el PSG de lo intrascendente que fue pero se bajó del barco parisino para retomar el rumbo de su carrera Decidió sacrificar su economía Sabemos perfectamente que lo más complejo para los parisinos es que sus jugadores se quieran ir No importa si juegan o no la mayoría no se quiere ir por la gran paga que tienen asegurada pero con Renato fue diferente y se arriesgó al cambio La Roma fue la que le ha abierto las puertas y lo ha rescatado de su naufragio para intentar ayudarlo a salvar su carrera Ojalá y las lesiones le den oportunidad Número 7 Ansu Fati La presión de ser el 10 pudo con él las lesiones no ayudaron y sacrificó ese amor por el club de su vida con tal de regresar por la puerta grande Brighton le dio la oportunidad de llegar como cedido y ayudarlo a salvar su carrera Número 6 Pulisic El 10 del Chelsea la estrella que los Blues veían para su futuro pero Christian nunca despegó en el Chelsea y sacrificó jugar en la mejor liga del mundo para muchos Sacrificó su economía y fichó por el Milan que tampoco es que le paguen poco pero la realidad es que en Chelsea al menos económicamente no había quejas Número 5 Isco Con Isco el sacrificio llegó antes el mismo explicó que no se sentía listo para regresar tuvo que esperar unos meses para tratarse psicológicamente sacrificó su carrera casi casi porque parecía que nadie confiaría en él nuevamente se preparó y fichó por el Betis en donde cada día retoma más el rumbo de su carrera parece que ese sacrificio marcó su vida Número 4 Sergio Ramos Ramos no tiene que demostrarle nadie a nada allá sus títulos y sus logros hablan por sí solo pero es una realidad que tenía un sabor agridulce uno porque se fue de España de forma inesperada segundo porque se alejó de su selección se ha dudado de su talento y lo tachan de viejo rechazó ofertas millonarias de Arabia para cerrar a la altura su carrera en Europa así que fichó por Sevilla sacrificando su estabilidad emocional porque en Sevilla no era bien recordado y un hombre muy odiado por la afición pero se arriesgó Número 3 Lukaku uno pensaría que el belga estaba acabado no había vuelta de hoja Chelsea de plano no lo quería en sus filas Lukaku jugó con la Juve y con el Inter al mismo tiempo diciendo que le interesaba fichar por ambos cuando parecía que se quedaba sin nada apareció la Roma Lukaku tuvo que sacrificar su estabilidad económica y hasta emocional porque es una moneda al aire que Mo confiara al 100% realmente en él sus experiencias anteriores en el United y con el Chelsea auguraban que podía salir mal pero se arriesgó sacrificó y parece que ha caído de maravilla en la Roma Número 2 Harry Kane sacrificó la estabilidad la comodidad de una ciudad un equipo y una liga que conocía a la perfección dejó la capitanía y el club de sus amores y su afición para poder salvar su carrera por salvar su carrera nos referimos a ganar títulos sería inhumano que la gran carrera del goleador Harry Kane terminara sin títulos por esa razón fichó por el Bayern ¿será que rompe su maldición de títulos? Número 1 Joao Félix con 23 años parecía un caso perdido para muchos menos para Simeone sí porque no confiaba en él Joao tampoco confiaba en el argentino eso no podía seguir más salió cedido por un dineral y con un sueldazo al Chelsea pero le fue mal ahora tuvo su revancha con el Barcelona llegando gratis como cedido y renunciando a un dineral en el Atleti ganaba más de 7 millones de euros y ahora con el Barça únicamente cobrará 400 mil euros un sacrificio económico considerable pero todo con tal de salvar su carrera y callar a todos los haters y bueno parece que saldrá por la puerta grande de Can Barça o sea un fichajazo ¡Gracias! ¡Gracias!